Buenas tardes, vecinos y vecinas de Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina. Querido dirigirme nuevamente a todos vosotros ante los datos de incidencia por coronavirus, por COVID-19 en nuestro municipio, en el día de hoy. La última actualización eleva la cifra de contagios confirmados en los últimos 14 días, que es la cifra que se utiliza como referencia por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en 75 nuevos positivos, como digo, confirmados en los últimos 14 días. La cifra más alta que desde el inicio de la pandemia hace ahora casi un año ha encontrado o tiene nuestro municipio y que conlleva que la tasa de incidencia se eleve por encima de los 500 casos cada 100.000 habitantes, en concreto son 581,3 casos y esto supone, según las últimas publicaciones y restricciones implementadas por la Junta de Andalucía, que hoy jueves, en la reunión que mantenga el comité técnico que asesora a la Junta y a la Delegación de Salud en este caso, pues lo normal es que se decrete el cierre perimetral de nuestro municipio. En concreto, a lo largo de estas últimas semanas hemos ido viendo cómo la mayoría de municipios de la provincia de Sevilla entraban en esas restricciones, a las que, por supuesto, no queríamos llegar, e incluso, pues, sabéis que si se superan los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, las restricciones son aún más importantes con el cierre de la actividad no esencial. Así lo tiene determinado la Junta de Andalucía, así esperamos que se acuerde esta tarde y que mañana se publique en Boja, entrando esta medida para nuestro municipio en vigor a partir de las cero horas del próximo sábado. Es, por tanto, un hito al que, por supuesto, no queríamos llegar, más allá de por la, digamos que la incidencia que puede tener en el día a día de nuestro municipio, que no deja de ser importante porque eso implica que entrar y salir de Guillena, del municipio en su conjunto, que es una duda que siempre tenemos, por supuesto, la movilidad dentro de todo el término municipal sigue totalmente permitida, pero entrar y salir, pues, requiere que sea por una de las causas justificadas y tasadas y que tengamos, además, que tener siempre ese justificante que atesore por qué nos desplazamos bien fuera o por qué entramos en Guillena, ¿no? Pero más allá de eso, que, como digo, afecta a muchos, sobre todo, negocios que dependen en su clientela de vecinos y vecinas de otros puntos de la provincia, es verdad que el hecho de que Guillena haya sido uno de los últimos municipios en concreto, y si no me fallan los datos, pues, a día de hoy ya son 85 los municipios de los 106 de la provincia de Sevilla en los que se ha decretado este cierre perimetral por el incremento de contagios, superando la tasa de 500, incluida la capital, pues, ha hecho que esa movilidad, prácticamente, en estas últimas semanas, esté bastante restringida, no ya tanto como por venir a Guillena, sino como por poder nosotros acudir a cualquiera de estos otros municipios que ya tenían decretado ese cierre perimetral. Pero más allá de eso, lo importante de esta cifra es que hay 75 personas que han resultado contagiadas positivas por pruebas diagnósticas los últimos 14 días. Las estadísticas son números, pero detrás, como digo, hay rostros y vecinos y vecinas. Tenemos ya que contabilizar siete vecinos fallecidos en este casi año de pandemia por la causa del COVID-19. Tenemos muchos y vecinos y vecinas que, los que los hemos vivido cerca, pues, nos han trasladado las diferentes afecciones, lo mal que se pasa, las secuelas que deja esta enfermedad, y, por tanto, yo creo que tenemos la obligación de tomarnos en serio lo que representa una tasa de este calado en restringir al máximo la movilidad, incluso dentro de nuestro municipio. El paso siguiente, como digo, sería incrementar la cifra por encima de mil contagios cada 100.000 habitantes, que supondría un gran palo para la economía de este pueblo nuevamente, porque supondría el cierre de la actividad no esencial. Mientras tanto, seguimos en ese equilibrio entre lo más importante, que es la salud de todos, y esa actividad que, con cautela, con la precaución y las medidas que establecen, podemos seguir desempeñando y desarrollando, pero que, como digo, lo más importante es que cada uno restringe al máximo y de la manera más concienzuda, respetando, pues, la distancia, la higiene, el uso de la mascarilla, que en algunos sectores o ámbitos puede parecernos que es cuando estamos en eventos o en algún otro tipo de cuestión y nos relajamos cuando estamos con gente más cercana. Pero incluso en todo ese día a día, el uso de la mascarilla, las desinfecciones que vamos a seguir manteniendo, el control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que nunca va a ser la solución porque no podemos tener un policía detrás de cada uno de nosotros y que nos tomemos muy en serio esta situación que a tantos vecinos y vecinas está afectando, para que rebajemos en estos próximos 14 días, como digo, que con toda seguridad, pues, será la noticia que demos mañana, que desde el sábado, este próximo sábado, durante 14 días, pues, Guillén estará cerrada perimetralmente, para que al final de ese periodo, pues, las cifras se rebajen y no sigamos incrementando, porque lo más importante es que, al final, como digo, las cifras, esos números son vecinos y vecinas que sufren el coronavirus y que, al final, pues, son afecciones que es como una ruleta rusa. Al final no sabemos a cada uno cómo nos va a afectar y en qué nos va a influir y mejor que consigamos erradicarlo en la medida de lo posible y no sigamos incrementando estas cifras. A ello os convoco a que nos cuidemos de manera individual para, de manera colectiva, ir consiguiendo este objetivo de erradicar el virus de nuestra población, de nuestro municipio. Así que, muchísimas gracias y cuídense. Gracias. 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 Gracias.